A veces en la vida se cometen errores, y sé que mis errores fueron de los peores Muchas desilusiones, promesas incumplidas, vivías en un laberinto sin salida Pero el amor verdadero nunca muere, y aunque hiere cuando alguien verdaderamente quiere Aprende a perdonar y lo vuelve a intentar, debemos aprovechar que otra vez nos volvimos a encontrar Después de tanto tiempo, me vuelvo a encontrar, yo muero por ti ¡Gracias!